La noche, esto me va a motivar Sigo buscando una gata que me sepa calentar Aunque yo se que por ella voy a tener que luchar Quiero que pasen las horas sin parar de bailar 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 ¡Gracias! Una luna espectacular, una noche sin igual Si tenemos ambiente para disfrutar, estamos nosotros que a no dar Sin miedo a la gente, porque digo que estamos crazy En este party no te sean de reyes, estamos tipo como Tila, baby Si pasamos yo no pienso verte, porque no pienso inteligente Esto está hecho para que baile mi gente, no ponga al DJ que la cocina reviente Va comenzando la noche, esto me va a motivar Sigo buscando una gata que me sepa calentar Aunque yo sé que por ella voy a tener que luchar Quiero que pasen las horas sin parar ¡Bailar! 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 ¡Yoku! ¡Bailar! ¡Bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso te paro perro, digito, stop! ¡No! Sube el calor, el calor Cuando te siento cerca Pierdo el control Largador Muero por ti, más sexual No hay más llorada No hay más llorada No hay más llorada No hay más llorada Va comenzando la noche Destorado a ti Sigo botando nada Que yo no sepa calentar Aunque yo sé que por ella No hay que ser que luchar Quiero que pasen las horas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!! ¡Vale! Ya vestís